Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía y a noticia confirmada En la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular que alcanzó página entera Por eso a ti te conocen donde quieras Tu nombre ha sido un retrato que corté Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada En la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Ayer te quise, te tuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Como el mundo o chichera Y para qué leer un periódico de ayer Aún a verte de mí y ver a María Elena Ya no te vuelvo a querer Para qué leer un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Están llorando Tienes arma de papel Camina triple fea Con Gall거리 Están llorando Por qué le tinc Nos danas GlorDon Estoy llorando lava Tu我 Están llorando Con Están llorando La que se ama La que se ama La que se ama Suelta la mami Te veo Lola